Las relaciones entre padre e hijo no siempre son del todo buenas, y es que muchas veces las diferencias de opinión chocan entre ambos, como es el caso del ex periodista de Canal 13, José Antonio Neme Fajuri, quien tuvo duras declaraciones en contra del matrimonio homosexual en el programa Conciencia de Valores. No estoy de acuerdo con que los homosexuales se casen, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Estas declaraciones resaltan, y es que como todos sabemos, su hijo, el querido periodista de Mega, José Antonio Neme, es homosexual, y en más de una ocasión se ha mostrado a favor del matrimonio entre el mismo sexo. Gracias presidenta por el anuncio del proyecto de matrimonio igualitario. Para José Antonio Neme, hijo, no siempre ha sido fácil sobrellevar su condición sexual, y es que hace algún tiempo atrás, él mismo reconoció que sufrió bullying durante su época escolar. Simplemente compartí una historia personal porque estábamos debatiendo en el panel el tema, y yo conté algo que me pasó a mí en mi época escolar, y que me imagino que le habrá pasado a mucha gente, por algo se ha convertido en un tema de discusión no solamente nacional, sino que mundial. Nada, para un niño es duro procesar el rechazo, la falta de integración, yo creo que nunca es fácil, y que quedan marcas por el resto de la vida. Claramente en la familia Neme hay un enfrentamiento ideológico, por lo mismo fuimos a buscar al periodista de Mega para que nos contara qué le parecían los dichos de su padre. Es su opinión, está muy bien pues, cada uno tiene derecho a tener la opinión que quiera. Por su parte, Neme Padre en la misma entrevista para el programa de Canal Vive, además agregó lo siguiente. Respetaría su decisión, pero no la voy a compartir, porque por natura el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero para el periodista de Mega, esta opinión no significa nada. ¿No te causa algo? No me causa absolutamente nada. ¿No? No. Ya, gracias. Eso, chao. Que den evidencia la diferencia de opinión entre ambos periodistas. Oye, agradecemos muchísimo la siempre buena onda y actitud de conversar con nosotros, sabiendo que somos periodistas de José Antonio Neme. Pero me duele, te juro que me duele a mí este caso. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso acá que es algo que en esa familia es como un tema tabú. Sí, pero sabés qué, Jenny, a pesar de que nos parezca malo esto, el comentario, o nos choque el comentario del padre de José Antonio Neme. Es su opinión. Es su opinión, obviamente. Me parece que en el caso de él está resuelto. Él habla de manera resuelta, no le genera ningún conflicto hablar de este tipo de cosas, porque a pesar de que son fuertes las palabras, como una negación por parte de este propio hijo, ¿no? Lo vimos ayer también con DJ Méndez, con su hijo Leo Méndez, que él lo asume, ¿no? Y él lo defiende. En este caso pasa todo lo contrario. Me parece que él lo tiene completamente resuelto. Un tipo que ya, esto lo ha vivido. Se nota que ya lo ha vivido, lo ha conversado y lo ha debatido. Pero el que lo tiene resuelto, me imagino, te refiere a José Antonio Neme. Pero ¿cómo tú puedes vivir cuando tu padre no lo tiene resuelto? Y sabes que yo le preguntaba a Michael, voy al tiro, ¿vale? Porque José Antonio nos dio algunos detalles, Michael, de cómo es la relación con su familia. Sí, a ver, él decía que se ha dedicado toda su carrera a hacer un camino individual, alejado de la opinión de su papá. Dice, acá no hay mala onda con mi papá, no hay mala onda con mi mamá, no hay ninguna odiosidad. Lo que sí dice y me llamó la atención es una noticia sexual. Yo con mis papás tengo una relación de respeto, de admiración en ciertos puntos, pero no una relación íntima. Ellos hacen su vida, ellos tienen su opinión, yo tengo mi vida y mi opinión. A mí me parece tremendamente doloroso, y me voy a agarrar un poquito las palabras de Osvaldo, me parece tremendamente doloroso que el papá encuentra antinatura lo que a él le gusta hacer en la vida, que es amar a otro hombre, que es el día de mañana, porque si dijéramos a lo mejor Neme, homosexual, no necesariamente tiene que estar de acuerdo en matrimonio igualitario. Él sí está de acuerdo en matrimonio igualitario, lo ha dicho públicamente, como decía la nota, felicitó a Bachelet cuando pone justamente este tema sobre la mesa. Entonces, qué pena escuchar que su papá, que tu papá diga que es antinatura, lo que tú tienes en tu vida, la forma de amar en tu vida, me parece que ahí, por más que sea resuelto, que también le encuentre el punto Osvaldo, debe haber un dolor increíble. Es que aquí hay una cosa que es importante decir, porque yo entiendo que una persona, porque por ejemplo pertenece a una religión, donde esto no es aceptado, o lo encuentran antinatura, ya voy a usar esa palabra, no crea que debería pasar y no le gustaría que su entorno sucediera. Sin embargo, tú no puedes quitarle el derecho a otros que no pertenecen a esa religión y que no piensan como tú, sobre todo un comunicador o una persona que se dedica a la política, por ejemplo, a legislar, que sí lo hagan. ¿Me explico? O sea, eso significa que tú crees que tu hijo es un ciudadano de segunda clase y que no tiene los mismos derechos que tú. Porque una cosa es que tú no te casarías con una persona de tu mismo sexo, otra cosa es que tú no tendrías una relación con una persona de tu mismo sexo. Y eso está bien, es problema tuyo y es lo que tú piensas. Pero tú no puedes quitarle un derecho, que es un derecho que tiene que ver con ser ciudadano. Cualquier ciudadano debería tener el derecho de casarse con quien ama y hacer una familia. ¿Me explico? Es súper profundo porque el tema tiene que ver con legislar. Tú no puedes prohibirle al país que legisle sobre que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a casarnos con quien elegimos hacer familia. Y eso es lo que hay que entender, más allá de si tú aceptas o no la homosexualidad. Hay algo que quiero invitarlos a revisar, queridos compañeros públicos adorados, y es una entrevista específica que se realizó acá en nuestro canal, en el programa Mentiras Verdaderas, en la época en que José Antonio era parte del departamento de prensa de TVN. En ese momento él habló con nuestro canal acerca de la relación con su padre y es su propio padre quien le manda un saludo a través de nuestro programa acá en la red. Mira, vete. Hijo, ¿cómo estás? Me imagino que bien en ese canal que es chiquitito pero con un corazón grande. Te quiero mandar un gran saludo. Creo que me siento muy orgulloso de ti. Lo estás haciendo tremendamente bien y lo más importante que has sido un profesional de lujo. Un hombre que está aportando mucho nivel al periodismo chileno. A este periodismo chileno que muchas veces confunde el camino, pero tú has seguido una línea, has seguido la línea del profesionalismo, de la seriedad, y yo me siento tremendamente orgulloso, no solamente de ti, sino del apellido Neme. El apellido Neme se mantiene en la televisión chilena a pesar que uno ya no esté. Tremendo. Antonio Neme. ¿Qué sientes con estas palabras? Nada, estoy contento, estoy contento, estoy contento porque estoy muy agradecido también. Bueno, yo no había tenido la oportunidad, doy súper pocas entrevistas porque la verdad no había tenido la oportunidad de generar los periodistas de prensa, tampoco nos buscan mucho, y no tenemos la oportunidad de hablar desde otro lado que nos dan las noticias y la vorágina un poco del día a día. Estoy súper agradecido de las oportunidades que he tenido profesionalmente, soy muy agradecido de TVN, le tengo mucho cariño al canal público, creo que es súper necesario para el país, y conectándolo un poco a mi papá también, agradecido y muy contento de que él sintonice conmigo en ese punto, en el punto profesional. Creo que para una sociedad libre es necesario un periodismo libre, es necesario un periodismo sano, es necesario un periodismo inclusivo, que le dé voz a los que no la tienen. Estoy feliz de que mi padre se conecte conmigo en el sentido profesional. ¿Falta todavía en el sentido personal? No, no, no. Yo creo que también estamos ahí. Yo creo que somos personas distintas, nuestros trabajos también son súper intensos, pero en familia el día domingo nos sentamos, almorzamos, las veces que yo voy, etc., nos decimos de todo, me reta, yo le contesto, etc. Pero yo creo que con los años, como lo hablaba también fuera de la cámara contigo, con los años uno, y de los papás también, uno va poniéndole mucha inteligencia a las relaciones, y para perfeccionarlas uno tiene que encapsular aquello que te divide, entender por qué te divide, cerrar las heridas, hacer los duelos, y potenciar aquellas cosas que te unen, y eso con el papá, con la mamá, con los amigos, con las parejas también. Archivo de Mentiras Verdaderas, qué importante declaración hace finalmente ahí, José Antonio, me parece que es como para guardarla y anotarla en un papelito sagrado, dice... Poner la inteligencia. Como, sí, en la vida uno tiene que poner la inteligencia a las relaciones, hacer los duelos, ver en qué áreas se conecta con unos con otros, o sea, de verdad que es una enseñanza de que las cosas hay que soltarlas en algún momento en la vida, que cuando ya le machaca y le pelea y no puede dar con ella, hay que liberarse nomás. Y me gustó... Let it go, como decía Fronchen, ¿no? Me gustó como lo contaba, es una sabia lección, y me gustó como lo decía, que hay que encapsularlas, porque cuando tú encapsulas algo ya no te afecta, no te daña. Claro, no te daña, entonces encapsularlas y sacarlas de ti, o sea, y encontrar los puntos en común y no reforzar los puntos de distancia que tiene con su padre. Me parece muy, muy sana la actitud que tiene José Antonio. Ese término es muy de psicólogo-psiquiatra, ¿no? Como muy de encapsular las emociones, como que acá, Osvaldo, vemos una persona que se ha trabajado mucho. Totalmente.